¿Qué sabes Marcelo de esto? Tenemos el cuadro de que muestra ya los portales internacionales tanto de Taze Sport como de ESPN, es más, no solamente portales de internet sino también los reportes que se han venido haciendo, ya dan cuenta. Por ejemplo, volviendo a Carlos Lampe el arquero que pidió Guillermo. Esto tan real, bueno, está publicado y no tiene más de 90 minutos esto. Claro, no, la verdad Fernando que a mí también me sorprendió porque bueno, me llegó la información hace un rato a través de Tato Aguilera que es el hombre que hace la cobertura de boca para TIC, bueno, traté de comunicarme con él, no pude, pero bueno, también como decía usted lo vi en ESPN y bueno, es algo que está corriendo rápido y parece que sería una posibilidad porque se está cayendo el arquero que todos sabemos que quería boca, que quería Guillermo es el arquero de Huracán, Marcos Díaz, pero parece que se ha caído porque bueno, todos hablan de que el presidente de Huracán es muy duro a la hora de la negociación y parece que no ha querido ceder dinero y parece que está prácticamente caída la llegada de Marcos Díaz a Boca. Bueno, y esto es de Fox ya, anteriormente habíamos visto el TIC Sport y ahora estamos hablando, atención Bolivia, Boca analiza contratar a Carlos Lampe. ¿Te sorprende? Ahí está el reporte de quien es asignado permanentemente la información de Fox en la cancha de Boca, ¿no? Y esta es lo de Sport Center, Carlos Lampe, el nuevo puntado por Boca, también es una información en directo que se ha dado del que este medio. Estamos hablando que esta información no tiene más de una hora, hora y media, no tiene más de eso, es decir, esto es una información que ya está dando la vuelta y bueno, ya sabemos cómo se multiplica y cómo se propaga muy rápidamente precisamente esto, ¿no? ¿Te sorprende que de pronto un arquero como Lampe, que entre otras cosas, ha batido el récord de imbatibilidad de un club? 480 minutos, algo así. En el arco, ya de hecho es el histórico más importante de Guachipato. Si bien es cierto es un equipo de primera división, pero no de los destacados, pero ha hecho en los últimos tres años una campaña extraordinaria ya. Antes de la respuesta, perdón, segunda tendencia en Twitter en este momento, Carlos Lampe. Me imagino. Y la noticia. Por Boca, ¿no? Y la cantidad de gente que está googleando su nombre seguramente, porque por eso lo mismo me decía más temprano. Mucha referencia de Carlos Lampe no tenemos allá. Sí, señor. Bueno, te sorprende que... No, no, a mí me sorprende realmente porque era un hombre que no estaba dando vueltas. Había días el primero, el número uno, y después había cinco o seis... Pedro Galese, por ejemplo, el arquero que ha jugado el Mundial, que pareciera que... En un momento dado también se citó a principio de año, ¿no? La posibilidad de que venga Boca, pero como que realmente es lo que le pasa un poco al Real Madrid cuando hablamos de Boca o River, ¿no? Que siempre quieren a los top arqueros, ¿no? También se habló de Romero, el actual arquero de la selección, que está... De suplente, de suplente en el fútbol de... Pero bueno, es un arquero con experiencia y Boca lo tanteó, pero no.